Hola, buenos estudiantes de la Academia de Cepremuni, les saluda el profesor Leiner Cárdenas Fernández, profesor de Ciencias Sociales, y en esta oportunidad, en la semana 8, vamos a hablar sobre el Virreinato del Perú. Antes de iniciar nuestro tema, es importante conocer un poco algunos conceptos o antecedentes sobre la creación del Virreinato del Perú. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta que cuando los conquistadores españoles llegan a dominar estas tierras, hubo un enfrentamiento entre ellos por la riqueza de nuestro territorio. Hablamos de los metales preciosos y de la mano de obra. Paralelo a estos enfrentamientos, hubo un movimiento de resistencia por parte de los aborígenes en donde van a tratar de intentar expulsar a los españoles de nuestras tierras. En ese contexto, se empieza a gestar lo que hoy es una institución a la cual llamamos Virreinato del Perú. Pero en base a qué se llegó a dar, cuál fue el propósito, el alcance, o cuál fue la intención de la corona española de crear este tipo de institución, que no solamente se dio en el Perú, sino también en el actual país de México. Pero empecemos, en todo caso, primero a conocer qué cosa es el Virreinato del Perú, en su definición más clara y exacta. Entonces, para ello vamos a mencionar que podemos decir que es un sistema de gobierno colonial que va a estar administrado por la corona española, cuyo objetivo principal es sin duda tomar el control directo de los recursos económicos. Principalmente hablamos de los metales preciosos. Ahora bien, ¿quién es el rey que va a implantar este Virreinato que va a durar desde 1542 hasta 1824? Casi 300 años de existencia va a tener la administración colonial. Bueno, es el rey Carlos I de España, o Carlos V del Imperio Sacro Germánico. Él pertenece a la dinastía de los Habsburgo. Ahora, esto es muy importante tomar en cuenta, ya que durante casi los 300 años de dominación española gobernaron dos dinastías, los Habsburgo, o también llamada la Casa de Austria, en el cual, pues sin duda, fue el máximo apogeo del Virreinato, sobre todo por la expansión territorial. Como ustedes pueden apreciar, el Virreinato del Perú en el tiempo de los Habsburgo llega a tener, pues, esta extensión, desde Panamá hasta Cabo de Hornos. Pero ya, más o menos, a finales del siglo XVIII, surge una nueva dinastía, la de los Borbones, o también llamada Casa Francesa. Aquí, pues, nuestro Virreinato se divide en otros, como el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato de La Plata, con sus capitanías respectivas. Hablamos, pues, la Capitanía General de Venezuela y la Capitanía General de Chile. Entonces, es muy, muy, muy importante tomar en cuenta estos aspectos. Ahora, otro factor fundamental que, sin duda, es importante recalcar es que esta orden que da Carlos I de implementar una institución que administre las colonias, que administre las nuevas tierras que la corona ha adquirido, se dio a través de una real cédula, que es un documento que solamente el rey puede dar y firmar. Este documento se llamó Las Nuevas Leyes de Indias. En estas Nuevas Leyes de Indias se permitió la creación del Virreinato del Perú para controlar los recursos económicos, para controlar las riquezas del otrora imperio de los Incas. Y también, obviamente, era otra de las cosas que también decía estas nuevas leyes era eliminar las encomiendas. Las encomiendas se habían utilizado mayormente como una manera de evangelizar a las personas aborígenes de este lugar, pero que en el fondo los conquistadores lo utilizaron para apropiarse de sus tierras y obligarlos a trabajar en ellas. De esa manera se habían convertido en personas poderosas, ya que adquirían en grandes exenciones de tierras. En eso se basaba las encomiendas. Carlos V elimina ese poder que habían adquirido los conquistadores españoles. Y también había prohibido el trabajo forzoso del aborigen ante el encomendero. Entonces, Las Nuevas Leyes de Indias procuró enfocarse en esos tres aspectos, en el cual hoy nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la creación del Virreinato del Perú. Muy bien. Tenemos que ahora tocar un tema fundamental, que es sin duda la organización económica en tiempos de la colonia. Vamos a ver unas características fundamentales. Es bueno recalcar que sin duda la principal actividad económica en tiempos de la colonia es la explotación de los metales preciosos, es decir, la minería. En el Virreinato del Perú van a ver dos importantes yacimientos mineros que fueron la base de la economía en tiempos de la colonia. Nos referimos a la minería de Potosí, ahí es donde se extrajo grandes cantidades de plata. Actualmente esa minería queda en Bolivia. Y la otra es el yacimiento minero de Huancabelica, en el cual se extraía el azogue. El azogue era un elemento fundamental para poder, digamos, se utilizaba para separar los metales preciosos de los elementos impuros. Era, pues, cumplía la misma función que el mercurio, en el cual separaba los metales preciosos de elementos que no son, digamos, prescindibles, que no son imprescindibles. Lo cierto es que el azogue y la plata fueron, sin duda, todos los metales que se explotó a gran escala y que eso también provocó una disminución tremenda en la población indígena debido, pues, al trato inhumano que se realizaba. ¿Qué otra característica podemos encontrar dentro de la economía colonial? El monopolio. Había un monopolio comercial. Solo España podía comercializar con sus colonias. Eso también es importante recordar. Ahora, durante la diastil de Osasburgo, este monopolio comercial va a ser muy rígido. Por ejemplo, entre España y el Virreinato del Perú solamente habían dos puertos, el puerto de Sevilla y el puerto del Callao, aquí en nuestras tierras. Teníamos, o sea, tenía puertos auxiliares, como el Portobelo, en lo que es ahora Panamá, y Cartagena, en el actual país de Colombia. Pero solamente habían dos puertos que se interconectaban de manera ininterrumpida y directa. Hablamos del puerto de Sevilla y del puerto del Callao. ¿Qué se transportaba? ¿Cuál era el comercio mayormente que se daba entre España y sus colonias? Básicamente, el tráfico comercial de esclavos y el tráfico comercial de metales preciosos. Eso es importante tomar en cuenta. De España, obviamente, que se proveía de otros países en este caso el tráfico comercial de esclavos que llegaban, obviamente, a nuestro continente. Pero, por otro lado, desde el puerto del Callao partían los metales preciosos de oro y plata, principalmente, hacia España. Entonces, ese es un elemento, una característica fundamental en cuanto a su organización económica. Otra característica, sin lugar a dudas, de la economía colonial es el mercantilismo, en el cual, pues, se conocía en España como el bullonismo. El mercantilismo era un pensamiento económico de la época donde se creía que la acumulación de metales preciosos permitía la prosperidad de una nación. Hay que recordar, pues, que en esos tiempos el capitalismo estaba ya pasando a otra fase que era el industrialismo. Pero España todavía se había quedado rezagada. Aún todavía mantenía este pensamiento, esta doctrina económica del mercantilismo. En el cual, repito, en España se le llamaba bullonismo porque se hablaba, pues, de una acumulación de metales preciosos pero en monedas y en lingotes de oro y plata. A eso se refiere básicamente el bullonismo. Lo cierto es que son, digamos, dos de las características más resaltantes. Hay otras también que hay que rescatar. En este caso, España era muy proteccionista porque impedía que sus colonias puedan desarrollar su propia industria, por ejemplo. Eso también es bueno recordar. Pero sin duda, algo que también hay que destacar es que existían dos importantes instituciones que hacían prevalecer justamente que el monopolio comercial y algunas características económicas elementales como el caso del proteccionismo y velar que los metales preciosos vayan directamente hacia el puerto de Sevilla. Hablamos básicamente de estas dos instituciones. ¿De cuáles nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo de la Casa de Contratación de Sevilla que velaba justamente por el monopolio comercial. Se encargaba, pues, básicamente de evitar que las colonias u otros países puedan intercambiar algún tipo de producto. Para ello, pues, la Casa de Contratación de Sevilla invertía bastante dinero para contratar embarcaciones o mandar buques galeones para poder proteger las mercancías, obviamente, que salían de América. La otra institución poderosa la encontramos aquí, en nuestro territorio, el Tribunal Consulado de Lima, en la cual se encargaba de supervisar, pues, que las embarcaciones lleguen sin ningún tipo de inconvenientes o que partan del puerto del Callao bien equipada de metales preciosos hacia Sevilla. Ya los convoys de galeones españoles que van a proteger, pues, a estas embarcaciones que estaban repletas de oro y plata. Y la otra función que tenía el Tribunal Consulado de Lima era, sin duda, pues, resolver litigios comerciales. Todo tema judicial, pero en el ámbito comercial marítimo, se encargaba el Tribunal Consulado de Lima. Y, sin duda, pues, entre el Tribunal Consulado de Lima y la Casa de Encontratación de Sevilla habían concentrado gran poder económico. Mientras el monopolio se mantuvo durante la niacielos Haburgo, tanto la Casa de Encontratación de Sevilla como el Tribunal Consulado de Lima fueron instituciones muy poderosas. Que eso es importante tomar en cuenta. Muy bien. Otro aspecto que también vamos a tomar en cuenta con respecto a la organización económica es, sin duda, los impuestos coloniales. Los impuestos coloniales sin duda son fundamentales para poder entender un poco cómo es que la economía en tiempos de la colonia se sustenta. no solamente, pues, era la extracción de los metales preciosos o el tráfico comercial de esclavos que llegaban aquí era la única forma de sostener al Estado virreinal. Obviamente, hay una serie de impuestos que es importante aclarar. Uno de los más importantes y, sin duda, los más conocidos o el más conocido de todos es el Quinto Real. El Quinto Real básicamente es un impuesto en el cual se le tenía que abonar el 20% o el 25% o la quinta parte de los metales extraídos en el virreinato en beneficio de la corona española. ¿Quién era el principal funcionario en que eso se cumpla? El virrey. El virrey tenía que asegurar pues que todo lo que se extrae del virreinato en la quinta parte de lo extraído vaya a parar directamente a manos de la corona española. Otro importante impuesto que tenemos que tomar en cuenta es la alcabala. Impuesto que incluso hasta nuestros tiempos todavía se mantiene. La alcabala puede ser un impuesto por la compra y venta de mercancías. Sin lugar a duda. Era un impuesto que a cualquier transacción que se hiciera en el mercado tendría que pagar. para darse un impuesto en beneficio del virreinato del Perú. Otro impuesto sin duda también conocido es el alma el almofarifasco. El almofarifasco es un impuesto a la importación y exportación de productos. Es decir básicamente es un impuesto aduanero. Muy parecido que hoy en día con el tema de los aranceles que es un impuesto obviamente a la importación y exportación de productos en esos tiempos se llamaba así ¿no? Almojarifasco y todo producto obviamente que llegaba de España o de otros lugares hacia la colonia hacia el virreinato se tenía que pagar un impuesto y todo aquel producto que salga del puerto del Callao hacia España obviamente también era otro impuesto que eso tiene una manera de recaudar fondos en beneficio del virreinato del Perú. La media nata es otro tipo de impuesto básicamente que afectaba el sueldo de los funcionarios públicos ¿de acuerdo? Es muy muy importante es como una especie de gasto que tienen que una reducción de su dinero por así decirlo de las riquezas del sueldo de estos funcionarios en beneficio de la autoridad colonial o de la en este caso de las arcas fiscales de la colonia. El cabezón es un impuesto por la propiedad rural no explotada es decir había una propiedad obviamente que había adquirido pero si que no la si ese propietario pues no la trabajaba o no realizaba una actividad tenía esa propiedad adquirida pues obviamente si quería conservarla tenía que pagar un impuesto para poder mantenerla. La avería es un impuesto para financiar a la armada del sur es decir a estos caliones españoles que protegían a las embarcaciones porque lamentablemente para los intereses de España muchas de esas embarcaciones ya no llegaban al puerto de Sevilla porque eran capturados por piratas corsarios por ejemplo que en muchos casos eran contratados por la eran contratados por la por la por Inglaterra para poder apropiarse de los metales preciosos de las colonias de Nueva España y el virgenato del Perú entonces era importante este impuesto de esa manera pues se protegía los barcos comerciales que iban del puerto de Callao hacia Sevilla el impuesto de composición es un impuesto por la por la legalización de tierras es importante recordar que cuando el Carlos I se apropia de las encomiendas de los conquistadores luego como una manera de poder mantenerse sustentarse decide vender tierras es decir las empieza a lotizar como se llama hay una palabra lotizar es decir donde empieza a vender estas tierras a un precio no costoso pero sí importante que solamente las personas pudientes pueden adquirir entonces cualquier persona obviamente que quisiera comprar esas tierras tenía que legalizarlas y esa legalización tenía un costo que era un impuesto a ese impuesto nos estamos refiriendo que es la composición que es obviamente una manera que tiene que realizarse el cobo es otro impuesto por acuñar monedas hay que recordar que aquí la primera institución que se acuña monedas la casa de la moneda de Lima fue la primera en América y también obviamente se paga un impuesto por acuñar este tipo de monedas la derrama es un impuesto básicamente para financiar a la corona española en tiempos de guerra es decir esto obviamente era un impuesto que la pagaba la gente pudiente tanto los criollos como la aristocracia peninsular que se daba básicamente para financiar cualquier tipo de campañas o de guerra que realizaba la corona española contra sus enemigos y por último pues los diezmos y las primicias son impuestos básicamente que se daban en beneficio de la iglesia que era el diez por ciento del sueldo de la persona también es importante aclarar que había otro impuesto que era el tributo indígena que obviamente solamente era para los aborígenes que eran todos eran obligados a tener que pagar estos tipos de impuestos entonces acabamos de nosotros estudiar o de aprender bastante estos impuestos coloniales que sin duda nos pueden preguntar en cualquier examen de adición vamos ahora a continuar esta vez nos vamos a referir pues a la forma de explotación en tiempos de la colonia habían cinco formas de explotación en tiempos de la colonia por ejemplo la mita minera la mita minera era pues una forma de explotación que se había implementado durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo en la cual consistía pues que todo indígena estaba obligado a trabajar en la mina era el sistema de explotación más cruel en tiempos de la colonia por varios factores una de las más importantes es que era un sistema donde el trabajador se le trataba de manera inhumana las condiciones en las cuales iba a trabajar en la mina eran deplorables por lo cual pues el tiempo de vida promedio pues no eran no eran muy expectantes habían pocas expectativas de vida en la población que se dedicaba a ese tipo de trabajo la mitobrajera esta vez el trabajo menos pesado pero no por ello deja de ser una forma de explotación consistía en elaborar textiles en elaborar algún tipo de trabajo manual estos mayormente se daban en los talleres y que obviamente se les pagaba pero el sueldo pues era muy pero muy poco la mitad de plaza consistía en que los indígenas tenían que realizar trabajos en obras públicas construcción de puentes plazas etcétera era también un tipo de forma de trabajo de explotación que era común en esos tiempos y el llanaconaje es una forma de servidumbre en el cual el indígena tiene que trabajar para su patrón tiene que trabajar para su amo ya sea para el hacendado criollo o peninsular en la cual se dedica va a tener esa condición de siervo prácticamente el pongaje en cambio a diferencia del llanaconaje también es un servicio de servidumbre es una especie de servidumbre pero específico es servicio doméstico es decir estos indígenas debido pues a la a la forma en este caso al tipo de trabajo que realizaban por su especialidad se dedicaban a un asunto exclusivo entonces a eso se le conoce como como pongaje entonces estos son digamos las cinco formas de explotación que se dieron en tiempos de la de la colonia otro aspecto que también nos vamos a enfocar sin lugar a duda tiene que ser tiene que ver pues con la organización política claramente pues la organización política en tiempos de la colonia tiene dos estructuras muy diferenciadas en primer lugar tenemos que enfocarnos en la administración metropolitana es decir instituciones que se encuentran en España y luego nos vamos a enfocar en la administración colonial en este caso nos estamos refiriendo a las autoridades coloniales del virreinato del Perú empecemos con la administración metropolitana en este caso hablamos del rey ¿cuáles son las funciones o atribuciones del rey? bueno el rey su poder es ilimitado es un monarca absolutista sus órdenes tienen que aplicarse durante el virreinato del Perú hubo dos dinastías de reyes los asburgo y los borbones y solamente ellos podían dictar las leyes de las reales cédulas son documentos que solamente el rey repito puede firmar o autorizar por debajo del rey se encontraba el consejo de indies tiene una serie de funciones pero la más destacada es sin duda administrar las colonias por ello es que realizaba una serie de leyes que eran aprobadas por el rey y se aplicaban en las colonias el consejo de indies pues aparte de asesorar al rey proponía autoridades proponía virreyes y solamente faltaba el visto bueno del rey de España pero también enviaba autoridades eclesiásticas enviaba visitadores para supervisar a los virreyes y se aplicaba también el juicio de residencia es decir todo virrey que una vez que cumple su mandato tiene que regresar a España y el consejo de indies va a evaluar su desempeño que tan bueno o malo fue su gobierno ese se llama el juicio de residencia otra bueno ese es con respecto de la administración metropolitana veamos ahora la administración colonial en este caso empecemos por el virrey que sin duda es el representante del rey en las colonias tiene varias funciones pero la más destacada es que es que él tiene la misión o asegurar que todos los metales preciosos que se extraen de la de la colonia paren a manos de la metrópoli española era una especie de supervisor de que todo lo que se extraiga del virreinato de Perú llegue hacia hacia la y llegue directamente hacia el beneficio de la de la corona de la corona española durante casi 300 años de dominación española hemos tenido 40 virreyes de las cuales el más destacado en beneficio de la corona española fue sin duda el virrey francisco de el francisco de toledo otra importante institución colonial después del virrey es la la real audiencia es una especie de institución en la cual se va a encargar de administrar justicia la real audiencia pues establece aquí en lima vamos a tener al inicio alrededor de todo el virreinato unas 7 audiencias de las cuales luego de las cuales se van a aumentar uno más en el cusco después de la rebelión de topecamaro segundo pero aparte de la administratura de justicia que hacía bueno gobernaba la colonia cuando la presencia del virrey estaba ausente es decir cuando el virrey no estaba o había muerto en este caso la real audiencia se hacía cargo de la administración colonial ahora cuanto el virrey y la real audiencia por diversas circunstancias llegan a gobernar juntas se le llama a eso real acuerdo esta real audiencia estaba conformada por oidores que eran magistrados hombres hombres que se dedicaban a dictar leyes y que sin duda va a ser fundamental el papel de cada uno de ellos en la administración colonial los corregimientos son divisiones territoriales del virreinato que reemplazaron a las encomiendas estas provincias por así decirlo estaban a cargo de un corregidor que llegaba de España por órdenes del consejo de indias previa aprobación del rey de España claro está los corregidores fueron los autoridades más abusivas de la época colonial porque ellos se encargaban de recaudar los impuestos ellos se encargaban obviamente de reclutar gente para las mitas principalmente para la mitad minera pero el abuso llegó a tal extremo que incluso ellos aplicaron lo que se conoce como los repartos mercantiles ¿qué son los repartos mercantiles? obviamente son productos que el corregidor trae de España y obliga a que los indígenas le compren estos tipos de utensilios o productos pero acá lo grave es que estos productos o muchos de estos productos no son digamos útiles para los indígenas y encima son productos muy pero muy costosos por ejemplo peines espejos medias de seda a altos precios los corregidores obligaban a los indígenas a comprar obviamente era una manera pues de mantenerlos ahí esclavizándolos ya que al no poder pagarlos se quedaban trabajando para el corregidor de esa manera el corregidor pues se beneficiaba enormemente luego de las de la sublevación de Tupac Amaru segundo estos corregimientos van a ser desplazados van a ser reemplazados por las intendencias los cabildos es una forma es un gobierno municipal donde se va a encargar pues del orden del ornato de la ciudad la limpieza el embellecimiento controla los precios de los mercados muchas de sus funciones aún prevalecen en las municipalidades de hoy en día entonces estas son digamos las instituciones más importantes y resaltantes en tiempos de la colonia hablamos de la administración metropolitana y la administración colonial pasamos rápidamente ahora a la organización social habían dos repúblicas muy claras y demarcadas en tiempos de la colonia la república de indios y la república de españoles en la república de indios obviamente estaba conformada por los caciques por los nobles que en ese tiempo los nobles curacas que en tiempos de la colonia se les llamó caciques estaba conformada por los indígenas del común y en la república de españoles estaban pues los peninsulares los criollos que eran de las grandes familias y también los criollos pobres que eran gente del común quienes no conformaban ninguna de estas repúblicas los mestizos y los esclavos provenientes de las costas occidentales de África ahora si hablamos de jerarquía de niveles pues sin duda tenemos tres importantes segmentos tenemos a la clase dominante por ejemplo conformada conformada por la noreza peninsular es decir hijos o personas que vienen de España hacia el Virreinato del Perú para construir funciones administrativas o políticas tenemos a la histocracia criolla que son digamos descendientes de españoles nacidos en el Virreinato del Perú que son de familias pudientes poderosas tenemos a los caciques que eran pues los nobles nuestros nobles que muchos de ellos eran los descendientes de las panacas del incanato o descendientes después de los jefes locales que habían logrado apoyar a Pizarro y sus huestas contra los incas otro segmento importante de la clase dominada en este caso hablamos de los criollos pobres se le llama así porque son personas que no vienen de las grandes familias básicamente mayormente tienen oficios o algún tipo de profesión tenemos a los mestizos que son los que que llegaron a ser un grupo importante en el Virreinato ellos son producto pues de esta fusión biológica entre españoles e indígenas y por último tenemos a la población del común que en su caso eran la mayoría nos refirimos a los indígenas propiamente dicho ellos obviamente eran las personas que en su mayoría pues se dedicaban a diversos trabajos mayormente pues muchos de estos indígenas eran mitallos es decir se dedicaban a la mitad ya sea mitad obrajera minera o de plaza eran yanaconas es decir trabajaban como siervos en las haciendas de sus patrones y por último tenemos a los esclavos que de todos ellos estaban en el último escalafón ahora con respecto a los esclavos es importante aclarar lo siguiente aquellos esclavos recién llegados que venían recién se adaptaban a las costumbres de la colonia se les llamaban pues esclavos de bozal y aquellos que ya tenían buen tiempo en América o incluso nacieron en este continente se les llamaban esclavos ladinos muchos de estos esclavos obviamente eran comprados o vendidos en los mercados y para diferenciar a quien pertenecía se les hacía una marca con un instrumento llamada carimba ahora aquellos esclavos que se escapaban se les llamaban cimarrones muchos de los cimarrones obviamente construían sus aldeas cerca de las ciudades y obviamente a este tipo de aldeas se les conoce como el nombre de palenques ¿de acuerdo? eso es muy muy importante tomar en cuenta muy bien eso es con respecto a la estructura social en tiempos de la de la colonia veamos ahora algunas manifestaciones culturales importantes como por ejemplo la educación la educación tiene tres características muy pero muy interesantes por ejemplo es elitista es decir solamente podían educarse las élites las clases dominantes como el caso de la aristocracia criolla la novencia peninsular los caciques era dogmática porque obviamente la educación era muy rígida y estaba a cargo mayormente de las órdenes religiosas en este caso de los dominicos y de los jesuitas la metodología que utilizaban era memorista de ahí pues obviamente que la educación en esos tiempos era muy muy dura muy complicada y obviamente todos los conocimientos se impartían en latín ahora ¿cuáles son los recintos o instituciones educativas que se van a implantar en el Bernato del Perú? en primer lugar tenemos a las universidades que estaba reservada exclusivamente para la aristocracia criolla y la y la nobleza la aristocracia criolla y la y también este peninsular aquí en el en el Bernato se implementaron tres importantes virreinatos estos virreinatos son perdón tres importantes universidades hablamos de la Universidad San Marcos en Lima hablamos de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho y la Universidad Abad en el Cusco luego están los colegios mayores que son digamos centros educativos que se les enseñaba lo básico en un principio y bueno desde siempre estos colegios mayores solamente podían ingresar o acceder a ese tipo de educación la nobleza peninsular y la nobleza criolla las élites los colegios menores son instituciones educativas de menor rango que les permite tener algún tipo de oficio y que fueron aperturadas para los criollos que no pertenecían a las clases altas sino más bien a las clases medias y también se les permitió que los mestizos puedan también ingresarse a este tipo de recintos educativos las universidades mayormente estaban a cargo de los dominicos mientras que los colegios mayores estaban a cargo de los jesuitas al igual que los colegios de caciques estos colegios de caciques estaban solamente reservados para los hijos de la doblez indígena que también obviamente reciben una educación importante quienes están incluidos en la educación los indígenas del común y los esclavos propiamente dicho entonces eso digamos fueron algo que sin duda fue muy muy resaltante en tiempos de la de la de la colonia la educación en tiempos del viernes del Perú y educación que obviamente va a mantenerse por mucho tiempo hay que recordar pues que la educación en tiempos de la república no había variado casi nada aún se mantenía pues el dogma y la metodología de enseñanza muy bien vamos ahora a continuar vamos a un poco sobre la arquitectura en tiempos de la colonia hay que recordar pues que el virreinato del Perú sobre todo Lima y apaga la ciudad de los reyes empezó pues a haber un un resalte en las en las obras arquitectónicas sobre todo por los estilos que se van a ofrecer en esos tiempos o van a existir como el barroco el rococó el churrigaresco por ejemplo que son digamos formas de expresión artística de la época una de estas sin duda pues tiene que ver con el paseo de las aguas en el Rima que fue obviamente mandado a construir por el señor Amad Iyuniet el virrey que decidió pues embellecer la ciudad de Lima el paseo de las aguas de Rima obviamente todavía aún se mantiene que son un lugar importante para el turismo la plaza de Toro de Hacho que también obviamente fue mandado a construir por el virrey Amad Iyuniet es sin duda uno de los racistas más importantes y uno de los más activos de América que también sigue todavía no solamente existe sino que todavía lo siguen utilizando en las corridas de Toro siempre los fines de julio y octubre sin duda el cementerio previsto de los maestros es también algo resaltante hay que recordar pues que antes era una costumbre que la gente se enterrase debajo de las capillas o de algún recinto religioso pero debido pues a la propagación de enfermedades y sin duda pues que ya no había espacio para poder enterrar a estas personas se empezó pues a construir un gran cementerio y el primer cementerio que se construye en tiempos de la colonia es el prevístero el prevístero maestro las iglesias sin duda también son otros lugares importantes que van a resaltar la arquitectura de la Lima colonial hablamos pues de la iglesia de San Francisco de la Merced la propia Catedral de Lima por ejemplo que sin duda es importante resaltar lo cierto es que sin duda la colonia nos ha dejado importantes aportes que aún todavía se mantienen en vigencia hablamos pues de la religión hablamos de la arquitectura hablamos también del sincretismo cultural que se ha ido dando que sin duda pues va a ser fundamental lamentablemente pues el virgeneto del Perú empieza a tener un dejecimiento con las reformas borbónicas con estos temas obviamente que se han ido dando como una manera pues de luchar contra los enemigos de España en este caso hablamos de Inglaterra Francia Holanda por ejemplo que en su afán de querer resaltar lo que fue en su momento el gran imperio español estas reformas lo que hicieron fue perjudicar mucho más esa unidad ese poder político que va a tener España y más bien va a provocar un resentimiento una separación con sus colonias bien jóvenes estudiantes de la CEPREMUNI hasta aquí lo que es el tema de la semana 8 espero que les haya agradado esta información y nos veremos pues en todo caso la próxima semana con un nuevo con un nuevo tema muchas gracias con ustedes fue el profesor Leiner Cárdenas de Ciencias Sociales hasta la próxima de la CEPREMUNI Gracias.